Y ahora, Mariana Carvajal, a la que hacía bastante que no veía. No te extrañaba, ¿cómo están? Exacto, bien, bienvenida. Mariana, también hoy nos traes una historia de las que hace, no sé, 20 o 30 años nomás eran impensadas. Absolutamente, la historia de Mía Fedra, que es la primera tenista acá en Argentina, tenista trans, travesti, aceptada por la Asociación Argentina de Tenis para jugar. Ella jugaba de chica, de chico, cuando tenía identidad masculina, en el circuito de tenis masculino, de pibes. Llegó a estar rankeada, hasta los 18 años jugó. Y bueno, a partir de la ley de identidad de género, hizo su cambio de identidad de género en el documento, con nombre femenino, Mía, eligió ella. Y fue a la Asociación Argentina de Tenis, que uno podría decir es un ámbito bastante conservador, pero bueno, aceptaron que ella pudiera jugar en la liga femenina. Y estuvimos charlando con ella. ¿Podemos ver entonces la primera parte? Dale. Dale, la vemos entonces, la historia de Mía. ¿Qué tal, Mía? ¿Cómo estás? María. Gracias por venir. No, por favor. Está bien. Está más lindo para estar en una cancha de tenis que acá. Un día fantástico. Pero la idea es que podamos charlar, contar un poco de tu historia. Cuando se habla de una persona trans, muchas veces el pensamiento popular o de estigmatización lo asocia a gente marginal, vinculada a la prostitución. ¿Vos tenés otra historia? Contame un poquito en qué tipo de familia creciste. La familia... Dale, dale, sientémonos. Una familia de clase media, normal, con galletitas, con chocolate a la tarde, con un family game, que era esa época, otro tiempo. Yo soy, yo soy de ochentas. Y con una familia tipo, mi hermana, tres años más chica, mi papá, mi mamá. Es lindo, lindo y lindo tenis también. Vivo al colegio, digamos, llevo a turno mañana. Y mi hermana creo que iba al turno tarde. ¿Y cuándo empezaste a sentir que esa identidad masculina con la que naciste no te representaba? ¿Que sentías otra cosa en tu cuerpo, en tus deseos, en tu vida? Yo creo que de siempre. Sí, de los cuatro o cinco. Mirá cómo yo sabía que algo estaba malo, que estaba prohibido. Yo me acuerdo que a los tres o cuatro años había un baño con un espejo súper grande, donde mi mamá tenía labiales. Entonces, yo me acuerdo que había hecho una especie de escalera con cestos, con de todo, para probármelo. Y le sentí el aroma, todo. Y después me lo quité rápido. Y en esa inocencia, no sabés lo que estás haciendo. Pero se ve que yo sabía que estaba mal, que era algo que yo no tenía que hacer. ¿A qué edad empezaste a jugar al tenis? Yo empecé a los nueve para diez, más o menos. ¿Y jugabas y entrenabas? Jugaba. Primero empecé en la escuelita de tenis. Y después empecé a entrenar más fuerte. ¿Y cuándo pensaste en el cambio de identidad? Como yo ya había empezado a viajar y demás por el trabajo, con esto de modelo y demás, ya también antes, con la familia o con quien sea, me daba vergüenza mostrar el DNI anterior. Entonces, digo, claro, lo tenía asumido. Como soy trans, saben que voy a tener un DNI que dio otro nombre. Pero después dije, no, porque me parece mucho más cómodo y más canchero, que ya está. Tengo una estética femenina, miran el DNI, me viene al pelo. Lo agarré por ese lado. ¿Cuándo empezaste a hacer tu transformación hacia afuera? De los 14 que me pongo polvo en la cara. O sea que, pasé bastante. Pero yo creo que al final del secundario ya me estaban diciendo, la directora me está diciendo que baje un poco con el make-up. Así que cuando terminé, imaginate que salí en tacos. Ahí tu familia te acompañó siempre. Aproveché un momento que ellos estaban en un conflicto, en una discusión, y les dije, estoy en pareja con una persona y quiero esto para mí. Entonces mi mamá me dice, no quiero que seas travesti. ¿Por qué? Lo vinculaba justamente a la marginalidad. Y yo le dije, no, no va a pasar eso. ¿Por qué? Yo también lo vinculaba a eso. Y aparte no es lo que quiero para mí. Me decía, bueno, ¿cómo vas a hacer ahora con la Facu? Fueron esos los inconvenientes. Como, ¿qué hacemos a partir de esto? Me hizo reír por momentos tu charla. Muy simpática es. Muy, sí. Además, también me conmueve esa escena de subirse a algo. No importa qué. Para llegar al labial. Fíjate que ella dice, recuerda el olor. Es algo que seguramente lo has hecho vos de chica. Yo lo hacía todas las tardes a la hora de la silla. Está algo de mujer, totalmente de mujer. Sí, eso lo sentía. Y hablando del tenis, recordábamos nosotras que en la historia del tenis mundial hubo un caso famoso, el de René Richard, en Estados Unidos, que ella tuvo que demandar. Jugaba en las ligas masculinas, se muda de estado y empieza, se opera. En el caso de ella sí se opera y hace la transformación. Mía no está operada. No quiere hablar del tema, pero no es algo que ella ha contado, que no es un tema que le preocupe. Y bueno, y entonces René Richard empieza a jugar en la liga femenina y algún periodista aparentemente la deschaba. Y claro, tenía un cuerpo mucho más voluminoso que en el caso de Mía. Mía dice que por las hormonas que ella tiene que tomar para, bueno, para mantener su identidad femenina, le quita masa muscular, tiene menos fuerza al jugar. Y entonces en Estados Unidos lo que pasó es que René Richard tuvo que llegar a la Corte Suprema de Estados Unidos, que avaló su reclamo para jugar en las ligas femeninas. Se retiró en el 81, fue oftalmóloga, sigue viviendo. Pero bueno, fue un caso que llegó incluso con documentales, libros, en la historia. ¿Y en el caso de la asociación de tenis, cuando se presentó con su nuevo documento? No tuvo ningún inconveniente. Y eso creo que es lo maravilloso que plantea lo que ha sido el impacto de la ley de identidad de género. Porque tal vez uno escuchándola a Mía, siempre se asocia a las personas trans con la marginalidad. Ella también lo decía y su mamá también era su preocupación. De hecho, estábamos sentadas en los parques de los bosques de Palermo, donde de noche sabemos que hay muchas personas trans que no tienen otra alternativa que ganarse la vida ahí. Y bueno, Mía en realidad buscó otro camino. El camino de ella, una chica de clase media, juega al tenis, está jugando para el equipo de la UBA. Se presentó en la asociación argentina de tenis y no tuvo inconvenientes con su DNI femenino. Y bueno, ahí la vimos entrenando también. Vamos a ver la segunda parte de Mía Dol con Mariana Carvajal ahora. Vos competías en el circuito masculino. ¿Y cómo fue? Fuiste a la asociación argentina de tenis, que uno imagina es uno de los lugares conservadores y planteaste que querías jugar en el circuito femenino. ¿Cómo lo tomaron? Y pasó que cambié de DNI, fui a la asociación, lo planteé. Estaba muy contenta ese día porque fue el mismo día. Entonces le dije, quiero hablar con alguien, el directivo de acá. Le digo, ¿me avalan el profesorado? Sí, tenés que pagar una cosa, no sé, 200 pesos y te cambiamos el nombre. Ya está, porque me reconocen aparte. Y me dice, le digo, ¿qué teoría, qué puedo competir yo? Y me dice, por ley podés competir femenino. Ya está, está bien. Así nomás, no hubo problemas. Recién ahora empecé a jugar gracias a la Universidad de Buenos Aires. Mirá, qué raro porque ellos, y como yo no estaba entrenando, y digo, los precios del tenis me estaban impresionando. Y vino un profesor de tenis, sí, de la nada, Fernando Samanti. Vino y me ofreció, me ofreció que entrenen en la UBA porque ellos querían promocionar la parte de diversidad. Mirá qué bueno ellos. Me dice, y la verdad que sería un placer para nosotros que entrenes con nosotros y no te vamos a cobrar, me dice. Queremos que juegues y te vamos a ponerte. Mirá, yo tengo un preparador, humildemente me dice, yo te puedo dar una invitación, tengo un preparador físico, un psicólogo de tenis, yo tengo mis canchas y la casa está abierta para vos, me dijo. La UBA, así. Entonces, bueno, estoy entrenando con ellos. ¿Qué cambios sociales notás a partir de la sanción de la ley de identidad de género? La gente ya es como, no se codea tanto. Lo que pasa es que también las chicas y, bueno, yo y todas estamos como a la defensiva, de tantos años de estar castigadas, de venir como de golpes, de que se rían de vos, de que te lleven presa. Porque, de hecho, a mí, yo no, estaba diciendo, vos no trabajaste, no sé. Pero a mí me ha pasado que me han llevado, me han sacado un tren con mi pareja y nos han cagado a palos adentro de un, ¿entendés?, de un cuarto, porque sí, por portación de, por la ropa. ¿Qué le dirías a un adolescente o a un adolescente que siente que está en un cuerpo que no le corresponde o que no corresponde con su identidad? Mirá, yo creo que ahora, actualmente, yo digo, no puede ser, envidio a varios, porque, yo digo, a esta altura, como está todo, hay muchos chiquitos que son como nenas, efectivamente, y está todo más fácil, si lo ponemos a ver. No va a ser fácil porque, obviamente, tienen una genitalidad en contra de la sociedad, pero no es lo mismo que hace años atrás, y muchas chicas lo deben hablar eso. Pero yo creo que tienen que pensar en positivo y tienen que tratar de no buscar ser tristes, como tirarse toda la negatividad esa. Yo siempre tengo una mentalidad positiva y trato de positivizar todo. Bueno, gracias, Mía. No, me encantó. La próxima, no sé si me animo a jugarte, pero por ahí, un desafío te hago. Me encanta, sí, me gusta mucho. Me vas a hacer bailar en la cancha, pero bueno, me la banco. Vamos a jugar dobles. Dale. ¿Algo vamos a hacer? Ay, dale esa, me gustó un doble. Me gustó, conseguimos dos. Por supuesto, vamos a querer imágenes de desafío desde ya. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, tenemos que concretar quienes nos enfrentan. Yo voy a jugar con Mía. ¿Qué es lo que más te conmovió de Mía? Mirá, me encanta cuando una persona puede encontrar su destino, ¿no? Porque con esas infancias a veces tan dolorosas o donde una sociedad le es tan hostil, la posibilidad de encontrar, ¿no? Que el camino, y acá creo que lo que sí hay que destacar, el cambio de la ley. Creo que el cambio de la ley es clave para amparar historias como Mía. Y lindo mostrarlo en la TV pública, porque también puede ser un ejemplo para otras, para otros, que estén atravesando esas situaciones. Hoy la ley ampara, ampara el cambio de identidad y ampara que en ámbitos como puede ser la Asociación Argentina de Tenis, vos vayas a reclamar y pidas que de acuerdo a tu identidad te acepten en ese torneo, ¿no? Actualmente, Mía, ¿en qué se desarrolla? Mirá, es maquilladora, es modelo, está retomando sus estudios universitarios. Ella había dejado diseño de indumentaria. Así que, bueno, tiene muchos proyectos por delante. Hay un personaje que es célebre por estos días, que es, digamos, es una mujer ahora, ¿no? Se llama Kathleen Jenner, pero antes se llamaba Bruce Jenner, es el famoso padre de las Kardashian. Así es. Que fue jugador olímpico, me decía recién nuestro compañero Augusto. Y es una celebridad en el mundo entero. Y también, a ver, de jugador olímpico, de haber ganado una medalla de oro, a transformarse en una mujer. Mirá, eso lo que nos marca es que hay muchas de estas historias que estaban ocultas. Sí. Que salen a partir de que la sociedad empieza a mirarlos con otros ojos. Porque si a vos te discriminan, o como decía Mía, te golpean, ¿no? Y te bajan de un tren por vestir ropa que no está acorde a tu identidad de género, como pasaba históricamente con las personas trans en la Argentina, te vas a ocultar. No vas a ir caminando con orgullo por la calle. Pero cuando hay una sociedad que avala, que respeta los derechos, es donde, bueno, tantas personas como Mía y como tantos otros, asumen su verdadera identidad, la que sienten realmente y caminan con orgullo. Absolutamente. Una película para recomendar, si la podés enganchar, porque esta problemática no solamente pasaba en Argentina, sino que pasaba en el mundo entero por los siglos de los siglos. La chica danesa. Hermosa película. Que va y aplica perfectamente para esta historia que conocimos hoy. El caso refleja una historia real de la primera mujer, varón, nació como varón, pintor, que asume una operación, ¿no? Súper conmovedora historia.